Nuestro Tomás Teherán, cuéntenos qué significa todo este movimiento cultural en Barranquilla, qué se celebró hoy, cuéntenos un poco del carnaval, de precarnavales. Bueno, hoy aquí en la plaza, donde es el rincón de Cumbión de Oro, tuvimos hoy un evento de Grupo Tambó. Se cogieron la plaza de Cumbión de Oro, pero bueno, somos una familia. En el carnaval de Barranquilla, todo se vale, porque todos somos una familia y todos somos hacedores de cultura, tradición. Entonces, hoy yo tuve aquí la reina, que nos visitaron, bonito el evento. Pero lo bueno, lo triste es que, tan temprano, por las leyes, ya se nos acabó. Pero igual, la rumba en Barranquilla sigue, porque Barranquillero es rumbero. Bueno, muy bien. Lo van a ver en Bogotá y en toda Colombia. Usted es sobrino del gran maestro Paulino Salgado, a quien fue mi maestro en Bogotá. Cuéntenos a todos los amigos qué recuerdos nos deja, maestro Paulino, ya. De la familia de ustedes, sí, claro. Cuéntenos un poco de sus familiares, su mamá. No, mi mamá, a descanse. Una mujer que dio mucho. Graciela Salgado. Graciela Salgado, claro. Por su familia, por sus hijos, por su tradición, que aportó mucho a Palenque. Mucho, mucho, mucho. Luquio Paulino. Sí, claro. El embajador de los batatas. Sí, así es. A nivel mundial. Sí, así es. Una persona que... Colombia, el mundo y Palenque está agradecido de sus manos. Sí, así es. Así es. Me consta porque ya lo tuve yo en... Porque lo que ese señor tocaba era impresionante. Así es. O sea, entonces nosotros estamos muy contentos de que él haya puesto un granito de arena para que la familia Salgado Aldez sea más reconocida, sea reconocida a nivel mundial. Hay que decirlo así. El mundo no conoce. Sí, así es. Pero él tuvo mucho que ver en todo este proceso. Claro que sí. Mucho, mucho, mucho. Bueno, maestro Tomás, cuéntenos. Usted está vinculado a una universidad aquí en Barranquilla. Usted sigue haciendo procesos formativos a la nueva generación. ¿Cómo es eso? Claro. Es que es una tarea. Es una tarea que ahorita recae en mí. Que no hay tradiciones. No se pierda. Yo trabajo con la Universidad del Norte enseñando la tradición palenquera, la tradición milo-pagata. Tocar, cantar, con ese sentimiento. Ya tengo 25 años enseñando en esa universidad. Qué bueno, qué bueno. ¿Ya? Entonces, para mí es un honor, un orgullo de que en esa universidad, la mejor universidad de la costa, está enseñando en sus aulas la tradición palenquera. Qué bien, hombre. Y soy yo quien lleva esa información a los estudiantes. Entonces, no. Muy bien. Cuéntenos de su familia. Aquí vimos el otro día a su esposa y a sus hijos. Cuéntenos. No, es que, mira, se sigue manteniendo. Como hace mucho tiempo, la familia Batata hicieron las alegras ambulancias, hicieron el gran dildo de la familia tamborera y cantadores. Porque hoy todavía se sigue manteniendo y se va a mantener. Porque ya tú lo dijiste, hoy están mis hijos, están mi esposa, están mis nietos, están mis nietas, haciendo tradición, cantando, tocando. Entonces, yo me siento muy contento, feliz. Porque un pueblo sin cultura no sirve. Y nosotros somos cultura. Bueno, ¿qué otra cosita para agregar de todo esto del carnaval? ¿Sigue la tradición? ¿Sí? 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 ¿Cómo siente el carnaval? ¿Sigue la tradición? ¿Estamos bien? Demasiada tradición. ¿Sí? ¿Sí? Claro, claro. Y esto no para. Ya esto arrancó y esto hasta el miércoles de Sevilla. Y quién sabe, se entiende ahí y se entienda. ¿Y la nueva generación de tamborero lo ve bien o con nuevas influencias o cómo es eso? En el centro de Palenque hay una generación muy buena, muy buena, sí. Hay unos procesos que prometen y mucho, 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 mucho. Además de la familia Salgado, donde está Herling, donde están, donde está César, donde están mis nietas que cantan y tocan. Además de San Palenque, ahorita hay una generación que están tocando porque ya se han dado cuenta que no es como antes. Antes decían que el tambor solo era para ron. Ahora se han dado cuenta que sin el ron hemos viajado, conocemos el mundo. Entonces nos están metiendo por esa línea. Entonces, hay un movimiento interesante en San Macilio y Palenque. Interesante. Bueno, maestro Teherán, mil gracias. Ahí lo van a ver en Bogotá, en Colombia y en todo el mundo. Y que siga la tradición palenquera con la familia Salgado Valdés. Bueno, no sé, ustedes son Salgado, Teherán, Salgado. Teherán, Salgado. Pero bueno, la misma familia. Entonces, un saludo aquí para todos los amigos que lo ven. No, no, claro. Que sigan disfrutando. Mangue, carajo. Es que tiene el secreto. Es que se está en la jugada. Igual, lo queremos mucho. Aquí habrá mucho de los patatas para todos. Y estos piquis se tienen. ¡Eso! ¡Ahí va! Mantro, Lisandro Polo. ¿Qué se está celebrando hoy? Este tipo de trabajo, ¿por qué? Hoy, hoy estamos... Iniciamos una actividad que es la toma de los palacios. O sea, son actividades deshaciantes. Pero nosotros, como la reina de nosotros es la cumbia, estamos tomándonos los palacios cumbianos. Y iniciamos con el cumbión de oro, una actividad que hacemos. Seguidamente, el otro año, haremos a un otro cumbiame. Así, pisamos la bandera, denunciando que vamos a ser reina de cumbia. Pero también, hoy coronamos a la reina de la cumbia, tambor. Es algo que hicimos con las candidatas al reinado popular. Tandé ya mostrado, y en el centro de la reina de la cumbia. Maestro, cuéntanos, ¿desde cuándo se fundó esta cumbiame? Yo lo vengo a saludar, y aquí les vengo a cantar, desde el marzo de la alegría. Y participa en el carnaval, primera vez en 1984, el mago fris de 36 años. ¿Cuánto pongo de oro? Más aproximadamente, como 20. ¿Cuál es la razón, digamos, para qué se hace esto? El puerto de zona, Eduardo Guerrero, haciendo el saludo. Yo soy Eduardo Guerrero, que nos viene a saludar, y bueno, primero eso, mantener viva la traición de la cumbia. Es lo más importante, no dar que esto se muera, y ir por la ranquilla, a la nueva generación, en lo que es la cumbia. Bueno maestro, pero en Barranquilla, es el resultado de esta confluencia, de población de Río Magdalena. Anteo, ven este fenómeno, y la cumbia, tenga su raíz en Barranquilla, porque si no, cuando fuera la cumbia, entonces, guayacán, nos vamos a poner un pie forzado. Otro estilo, sino que es la cumbia. La belleza popular. Barranquilla recibió todo acá. La belleza popular. A través del río llegó todo. Pero la cumbia, es más, una de las teorías, que hay sobre el origen de la cumbia, que está en el departamento del Atlántico. El triángulo, Uciacuritio, Ojo, Tugará, ahí está Chorrera, en la parte de los hitos Bocaná, ahí se cree, y así es uno de los pocos de la cumbia. Y así es uno de los pocos de la cumbia. Bueno, esta es una pregunta bonísima, pero describa, en su concepto, ¿qué es la cumbia? Es la expresión, lo que pasa fue que, como que es un romance, que se da entre los bailadores, del parejo con su movimiento, trata de conquistar, y la pareja a no dejar de conquistar. Bien, y musicalmente, ahí vemos, Millo, flauta de Millo, y Gaita, en los aerófonos, en los membranófonos, vemos ya mejor, y ya ven. Bueno, ¿ustedes creen que eso tiene influencia de dónde? Y la expresión, y la origen de Mar, también, y el cubio de oro. Muchísimas gracias. Los pitos son originarios de aquí, de nuestros indios. Los tambores de África, y la ropa, el instrumento, y la música. Bueno, seguimos, seguimos, vamos a instar la bandera, y vamos a invitar al grupo Pilla Noa, que dirige el Bici. Maestro Libardo Verdugo, cuéntenos, por favor, de que, cuántos años, en esta tradición del carnaval de Barranquilla. Bueno, la verdad es que eso hace muchos años. Primero, porque, si en la vida me he perdido, uno o dos carnavales han sido pocos. Entre otras cosas, porque yo, ya hace unos años, viví en Bogotá, pero, a pesar de eso, siempre estoy acá. Además, porque desde hace 10 años, coordinó el Noche de Orquesta, Festival de Orquesta, y ahorita la canción del carnaval, la canción inédita. Y eso me obliga a estar desde siempre, enero, feo enero, y el Carnaval. Eso. Pero, mi historia con el carnaval, realmente empieza en los años 80. Porque, en los 80, fue que, nos iniciamos una idea loca, también. Resulta que, en el barrio mío, yo veía en el barrio Villate, había problemas del agua, había problemas de la luz, y cualquier día, se nos ocurrió hacer una comparsa, que se llamaba, ¿Y del agua qué? Y para esa comparsa, invitamos a los muchachos en el barrio, a las muchachas, y, yo me busqué como coreógrafo, a Carlos Franco. Ah, claro. Mi punto Carlos. Entonces, con Carlos, armamos el proyecto. Y sacamos la primera comparsa, en la historia del carnaval. Ustedes pueden revisar los periódicos, y se darán cuenta que, que antes, en el 81, no había comparsa. O las comparsas sabían, no es, no tenían, digamos, coreografía, eh, no tenían una, una puerta en escena, como la nuestra. Y además que la comparsa del agua, tenía otra característica, que era una comparsa crítica, denunciando el problema del agua. Al año siguiente, sacamos otra comparsa, que se llamaba, El Apagón. Porque se llevaba la luz, en esos barrios. Y entonces, también era crítica. Eh, no sé lo que pasa, lo que pasa en mi ciudad, que el servicio de luz, no sirve para nada. Había una pancarta que salía, decía, somos el ritmo del pueblo, y protesta, le darán comparsas, con un mensaje. En el año 83, decidimos, con Carlos, sacar otras comparsas, que se llamaban, Las Neritas Puloy, y Las Marimondas. Fueron las primeras comparsas, que montaron, los disfraces de Las Marimondas, Las Neritas Puloy, como comparsa. Porque, para esa época, pensábamos, que esos disfraces, estaban en vía de extinción. Y hasta ese entonces, nadie, había montado, una comparsa, una danza. Después, dos años, y después lo hizo Paragüita. Y Las Neritas Puloy, después también, dos años, tres años, lo hizo, esta señora, no me acuerdo el nombre, pero del barrio abajo. Es decir, que fuimos, los pioneros, en salvaguardar, esos disfraces. Y después, esos disfraces, pues, se desarrollaron solos. Comenzaron, a surgir, las comparsas, por todos los lados. Pero ya no en el sentido, que teníamos nosotros, que era una comparsa, con un mensaje, y que además, los ritmos que teníamos nosotros, eran ritmos populares. Como yo en esa época, era profesor del conservatorio, y estábamos interesados, en salvaguardar nuestra, nuestra arritmia. Hoy las comparsas, las montan con ritmos foráneos, supuestamente con ritmos de Brasil, etc. Pero nosotros eran, con Chandel, Cumbia, Guia, Zambabago, pero eran nuestros ritmos. Y además que, 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 que te puedo decir, no solamente, que estaba yo, yo me llevé a un grupo de, de estudiantes, del conservatorio, y también contaba, con el apoyo del maestro, Antonio María Peñalosa, que en esa época, era también, mi profesor. claro, claro. Y, y ahí montamos. Y eso fue toda una escuela. De allí salieron, coreógrafos, que después reprodujeron, esas comparsas, en otros, en otros lugares. Y de ahí se, formó, el desorden. Le digo el desorden, porque, porque ya las comparsas, que se iban haciendo, ya no tenían un sentido social, ya no tenían mensaje, ya las montan por montar, lo que importa es el baile, no importa el, el contenido. Ya, Muchas, muchas plumas, muchos canipillos, muchas cosas, y olvidaron el sentido, social de la comparsa. Ya, eso es lo que te puedo decir. Hablemos un poco, acerca del, el festival de orquestas, en el carnaval. ¿Cuál ha sido su rol, en los últimos, 10, 15 años? ¿Cómo ha sido ese movimiento? Bueno, mi, mi rol, ha sido, básicamente, como coordinador, de jurados, bueno, tengo, por decir algo, el mérito de, de haberle dado, una estructura, al reglamento, porque cuando yo llego, al festival de orquesta, no había, un reglamento, siquiera, de uno, que pudiera seguir, y entonces, ahora, hice un reglamento, y ese reglamento, se ha venido, se ha venido, ajustando, enriqueciendo, pero además, fue una época, que había personas, que apoyaban, el festival, como Marciano Cuche, el mismo, bueno, otros funcionarios, de carnaval, y entonces, eso permitió, que le diéramos, una dirección, al festival, porque cada año, el festival, había, protestas, por fallos, en algunas ocasiones, el jurado, tenía que salir, respaldado, por panquetas, porque la gente, no estaba de acuerdo, con el fallo, correcto, así es, los jurados, no eran necesariamente, músicos, pero cuando ya llegamos, nosotros, impusimos, que los jurados, tenían que ser músicos, formados, profesionales, académicos, de Bellas Artes, de los conservatorios, del interior, de tanto que, de los cinco jurados, tres eran del interior, entre otras cosas, contamos, y eso nos permitió, que los músicos, también, tuviesen, digamos, ya confianza, en el fallo, y por lo general, desde esos momentos, más nunca ha habido, conflictos, la gente, ha aceptado los fallos, bien o mal, algunos, pues inconformes, como siempre va a haber, algo correcto, inconforme, pero nadie puede decir, que haya sido arreglado, entre otras cosas, porque, para también curarnos en salud, nombramos un, veedor de jurados, que es un notario, hoy es el notario, primero de soledad, que es Juan Altamar, y Juan además, es músico, entonces tenemos un notario, que es músico, y que da fe, de que eso se hace, con transparencia, y ético, sí, desde entonces, pues no ha habido problemas, en el festival, hemos venido, haciendo ese, continúa el festival, a pesar de, que ha habido, pues, el año pasado, nuevo concurso, el año pasado, con motivo, de los 50 años, del festival, lo que se hizo, fue un evento especial, donde se le dio Congo, se invitaron a algunas orquestas, que han ganado Congo, y se le dio un Congo, a todos los participantes, sin excepción, pero no hubo concurso, que bueno, este año, vuelve el concurso, lo vamos a hacer, en la Plaza de la Paz, esperamos que, haya buena participación, ¿eso va a ser libre, o eso? Libre, ¿sí? Ya no se va a hacer, en el Romelio Martínez, como antes, no, este año, pensábamos que sí, pero parece que no se va a hacer, se va a hacer en la Plaza de la Paz, pero tenemos un evento, que es hermosísimo, que me gustaría, si estás acá, en Barranquilla, que nos acompañe, que se llama, Noche de Orquesta, que se hace, viernes y sábado de carnaval, a partir de las 7 de la noche, donde le damos la oportunidad, a las orquestas, que no tienen contrato, en el carnaval, a las orquestas, digamos, nuevas, no solamente de Barranquilla, sino del país, o del exterior, a que participen, para ganar un cupo, en el festival, igual, el mismo reglamento, y se escoge uno, por cada categoría, por folclor, tropical, vallenato, salsa, merengue, y música urbana, ¿dónde va a ser ese? El par vial de las 50, ahí detrás de Telecom, de la, perdón, de la vieja aduana, perdón, vieja aduana, es hermoso, porque, tú sabes que, a uno como músico, cuando uno toca, a uno le gusta, que la gente lo vea, y en el festival, tenemos el inconveniente, que empieza a las 2 de la tarde, 1 de la tarde, y a esa hora, todavía no ha habido, no hay mucho músico, mucho público, y termina a las 4 de la mañana, pero sabemos que el público, comienza a irse, de las 12, de las 1, de tal suerte, que ya a esa hora, quedan muy poca gente, quedan los periodistas, algunos fans, pero en el par del viernes de las 50, eso se llena, el año pasado, o sea, se llenaba tanto, que pusieron una entrada, 10 mil como para regularlo, y que va igual, entonces, cuando tú estás tocando, tú ves eso lleno, más de 50 mil personas, y a los 4 de la tarde, pues eso les encanta, eso es lo que uno quiere, y es bonito, porque además, son orquestas nuevas, que se dan a conocer, que además, carnaval no les da nada, o sea, carnaval no les da transporte, solamente les damos un, ¿cómo se llama? un refrigerio, un refrigerio, pero ellos mismos tienen que ir, por supuesto, entonces imagínate ese proyecto, claro, y han participado grupos, de Bogotá, de Los Llanos, de Los Santanderes, el año pasado, hasta de República Dominicana, de Cuba, porque los músicos, están interesados, de mostrarse en el carnaval, y entonces no tienen otra vía, sino meterse por noche de orquesta, ahí los aceptamos, si ganan, pues van al festival, o sea, por derechos propios, eso es más o menos, lo que te puedo decir. Muy bien, finalmente, ¿por qué no hablamos un poquitico, acerca de nuestro queridísimo maestro, Antonio María Peñalosa? Bueno, en honor a él, precisamente, en honor a él, nos inventamos un concurso, de la canción inédita, que se llama, concurso de la canción inédita, Antonio María Peñalosa, ¿cuál es la idea? De que las agrupaciones, que se presentan, en noche de orquesta, de las tres canciones, que deben interpretar, una sea inédita, en los ritmos nuestros, por la finalidad, pues de promover, y de estimular, a los compositores, para que presenten, nuevas canciones, porque el carnaval, parece que se comienza estancado, ya hay muy pocas canciones, ya no le graban mucho, bueno, las emisoras tampoco, ponen esas piezas, y entonces, estamos estimulando, eso es lo novedoso, de noche de orquesta, que se realiza, de viernes y sábado, así que, las orquestas que se inscriban, tienen la obligación, de inscribir, una canción inédita, de las dos, ya de ellos, de su producción, canciones originales, hasta la aceptamos un cover, porque también reducimos los covers, o sea, porque tú sabes, que a veces la orquesta, no hay nada nuevo, sino puro cover, eso nos ayuda, a renovar, nuestro repertorio, del Caribe colombiano, yo me refería, era pronto, una remembranza, del maestro, ya como persona, como músico, como profesor, etcétera, bueno, como, yo tuve, pues también, el, digamos, no sé, no sé, como te puedo decir, honor, privilegio, pues, honor, el privilegio, pues, no solamente, ser alumno, del maestro Pañalosa, sino también, después, ser su colega, como profesor, con el conservatorio, que bueno, y con él, lo acompañé, en muchas cosas, en muchos proyectos, y hasta ayudamos, que él entraba, en el conservatorio, recuerda, que en esa época, teníamos, en la ley, de educación, bueno, y en el estatuto, de la universidad, existía la posibilidad, de nombrar, un profesor, que no fuese, titulado, con magister, con doctorado, sino que, tuviese un reconocimiento, por su aporte, a la música, y a la cultura, y Peñalosa, no tenía esos títulos, pero era, la armonía, de, su arte, de Bellas Artes, además, había tocado, con la sinfónica, con, mejor dicho, y fuera de eso, era, en ese momento, hoy, en ese momento, era, el mejor, músico, popular, que había en el país, no solamente, no era por decirlo, sino por el conocimiento, que él tenía, de la música, de los ritmos, de la armonía, porque él, también había, navegado, había experimentado, el jazz, y para él, el jazz, no solamente, se quedaba, allá, en Estados Unidos, sino que, él decía, nosotros tenemos, un jazz propio, que es el, que es el porro, y con el porro, podemos hacer jazz, y entonces, él, él nos da la clase, de, de armonía, y nos enseñó eso, nos enseñó además, a amar la música, él nos decía, yo aplaudo a Beethoven, yo aplaudo a Bach, pero yo no los amo, yo amo a, a los músicos acá, yo amo a Climaco, yo amo a, yo amo a Lázaro, amo a Lucho, ¿por qué? porque esto es un muestro, y yo sí siento eso, entonces, eso, a nosotros nos animó mucho, y lo apoyamos, lo que podíamos, ¿no? Yo creo que, hizo escuela, uno de sus mejores, a mí, estudiando, y en día, es este Arlington Park, creo que es un referente, y hay otros, bueno, muchos otros, sí, 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 pero, pero, pero que sigan esa línea, ahí está este muchacho, y, y yo creo que, le dejo mucho Peñalosa, lamentablemente, pues, en nuestro medio, no existen esos reconocimientos, y de allí que quisimos, hacerle, un homenaje, a él, a la canción inédita, a María Peñalosa. Bueno, Maestro Olivardo, mil gracias, seguimos, en el Carnaval de Barranquilla, la tradición, ya lo hemos, ah, no, pero, te invito algo, algo que es importante, pero te quiero llevar allá, bueno, este, resulta que, queremos hacer algo nuevo, en el Carnaval, ustedes saben que, el procedimiento del Carnaval, muere los barcos del Carnaval, pero nadie sabe, cuando nace, ni a donde nace, entonces, decidimos, desde el domingo pasado, hacer la novena, de José Lito Carnaval, o sea, dedicarle nueve días, preparar a José Lito, el nacimiento de José Lito, con oraciones, con gozo, con leganía, décima, y, y la tertulia, ¿no?, sobre diferentes expresiones del Carnaval, es una idea loca, pero esperamos que, que de pronto, se desarrolle, que se pueda reproducir, que la cojan en las casas, que hacen panchadas en Carnaval, hemos hablado con, algunos actores del Carnaval, y hacedores, y dicen, no, no, va para eso, y la cosa parece que, pinta bien. Sí, una iniciativa desde este año, y por ustedes. Una iniciativa mía, este año, yo había pensado, desde el año 2012, en 2012, le presenté el proyecto a Carnaval, y a Carnaval, no le gustó mucho, porque decía, que José Lito Carnaval, podría ser una competencia, para el Rey Momo, pero nosotros decíamos, que no, que no había ninguna competencia, porque José Lito, no dirige, no organiza, José Lito goza, parrandea, baila, toma, se emborracha, embujerea, y todo lo que ustedes quieran, pero no, no iba a competir, y, como, yo vivo en Bogotá, pues, esa distancia, como que enfrió, el proyecto acá, pero este año, volví a retomarlo, y ya no vamos a hacerlo, y ya tengo un grupo de, de, digamos, de, amigos, de José Lito, que todas las noches, hemos reunido, en las 54, con 34 esquinas, en la Casa Museo de César, Carnaval, y, y nos ha ido bien, es una experiencia simpática, incluso, es hasta típica, el Carnaval, porque durante esos días, no hemos tomado, ni un solo trago, imagínense, hacer Carnaval sin trago, es más, sin agua, pero la gente ha ido, y ha escuchado, y se han reído, y ya les prometí, que para la próxima, así, le damos alto, bueno, Maestro Olivardo Verdugo, mil gracias, nosotros somos bogoteños, que vivimos en Bogotá, pero, seguimos aquí, de corazón, con el, el Carnaval, el Carnaval de Barranquilla, y el Caribe Colombiano, si, yo soy Samario, pero, de corazón barranquillero, también, pues, esta tierra, la quiero mucho, aquí, la capital del Caribe Colombiano, en fin, pero, entonces, seguimos, una cuña más, una cuña, recuerda, que yo tengo un proyecto, que se llama, una radio, una radio digital, se llama, Región Caribe Radio, es la única radio, donde, no, pagamos, no cobramos payona, perdón, eh, no tiene propaganda, de ningún tipo, y desde hace ya, siete años, está funcionando, las 24 horas, en, Región Caribe Radio, punto, o en, cualquier, dirección, de Google, que ponga, Región Caribe Radio, ahí que salen, eh, las emisoras, que son catalogadoras, de radio, ¿no? y solo es música, del Caribe colombiano, música, interpretada, por grupos colombianos, o grupos extranjeros, por decir algo, la video Caracaboy, los melódicos, este, como se llama, hasta Willy Golón, pero, canciones colombianas, quien más te puede decir, el gran combo, esta es una emisora, online, online, bueno, vamos a repetirle, a los amigos que nos ven, ¿cómo es la dirección? Región Caribe Radio, punto com, y, Región Caribe Radio, punto com, Región Caribe, punto com, también, eh, y, o simplemente que escriban, en, Google, en Google, o en cualquier buscador, Región Caribe Radio, ahí les da, como 10 o 15, 24 horas, de difusión de la música, 24 horas, de la música, bueno maestro, pues, mil gracias, y ahí estaremos escuchándolo, Maestro, por favor cuéntenos ¿Cómo es su nombre completo? Mi nombre es César Martínez Lara Soy sociólogo, periodista Soy escritor del carnaval Soy el escritor del carnaval Recibí el título el pasado El año pasado, el 21 de febrero Con el título de escritor del carnaval Y ahorita hay una fundación de escritores Y poetas del Atlántico Que me va a entregar otro título Como el historiador del carnaval He escrito 16 libros Publicados sobre el carnaval Y tengo 4 libros más Que ahorita ya estamos terminando Estamos en el proceso de diagramación 20 folletos pedagógicos Sobre todas las manifestaciones folclóricas del carnaval Y además Tengo 12 libros más Con temáticas diferentes Difícil hacer una entrevista así Porque no sé ni por dónde empezar Mi casa es un centro de documentación En Casa Museo del Carnaval Tengo una emisora comunitaria Que se llama Carnaval Exterior Radio Repitamos La emisora Es online Online Es virtual No, estaba trabajando al aire Pero digo Es AM, FM o... FM Ok ¿Cómo es? Carnaval Exterior Radio Aquí en Barranquilla solamente Nada más es un área pequeña Porque el transmisor es demasiado pequeño Tiene una cobertura Ya Bueno maestro Vamos a hacer algo Esta es una charla muy breve Vamos a ser resumidos Por favor En su concepto De acuerdo con su experiencia Cuéntenos a los amigos Que nos ven Una aproximación De cómo se dio este fenómeno Del Carnaval de Barranquilla Tengo entendido Que este es el resultado De la confluencia De población Ribereña Etcétera Y de otras poblaciones Ciénaga, Santa Marta Cartagena Claro A manera de resumen ¿De dónde viene el Carnaval de Barranquilla? El Carnaval de Barranquilla Se origina Por las corrientes migratorias Ya Las corrientes migratorias De personas que vinieron Aquí a la ciudad de Barranquilla Provenientes de De otros Municipios Ya sea del departamento O de otro departamento De la costa Trajeron esa danza Trajeron esa Para las fiestas patronales Pero mencionemos Por ejemplo ¿De dónde? De Ciénaga De Ciénaga Por ejemplo Para el El 20 de enero Fiesta de San Sebastián Los ciénagueros Residentes Aquí en Barranquilla Invitaban a sus colegas Para que trajeran Toda esa mariculación De la celebración Y eso De una discapacidad Se fueron quedando aquí En Barranquilla ¿Aproximadamente ¿Qué fecha? No, estamos hablando Del siglo pasado ¿Siglo XX? A principios Siglo XIX Finales del siglo XIX A principios del siglo XX Ok De Bolívar También supongo Que trajeron La depresión Mocina De México ¿Del Magdalena? Del Magdalena Claro Es un gran aporte Santa Marta Tiene tradición Entonces ¿A qué obedece? ¿Por qué Barranquilla Es Digamos La capital De este movimiento Cultural Porque acogió A todo Esos Todo Esos Inmigrantes Y acogió A todas Esas Manifestaciones Culturales Y funcónicas Y las Establecieron Aquí O sea Que en Barranquilla Se mantiene La tradición Se mantiene La tradición Pero eso Lo hace Es el pueblo El pueblo Que hace Esa 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 Bueno Hablemos Ahora De las Danzas Y de la Música ¿De dónde Provienen Estas Danzas Y qué Significan Las danzas De Congo Provienen De las Fiestas Las Fiestas Que se realizaban En Cartagena En la época De la Colonia Del Congo Grande Cuando Cuando Los Amos Le daban A los Esclavos Permiso Para que Evocaran Esas Tradiciones Culturales Que traían Ellos De África El 2 de Febrero El 2 de Febrero Es el día La Candelaria Y los Negros Africanos Celebraban Aoyán La religión Yoruba Entonces Hicieron Ese Sintetismo Religioso Y celebraban El 2 Y salían Los Cabildos O sea Que las Danzas Del Congo Podrían Considerarse Como De las Más Antiguas Danzas Antiguas Claro La primera Danza Del Congo Grande 1875 Eso Lo mantiene La familia Fontalbo ¿Cierto? Aquí en Barranquilla Fontalbo La danza Se inició En el año 1878 La danza El Torito Que es la Del Torito Perdón Si Torito ¿Qué Otras Danzas Podemos Mencionar Así Antiguas Que vinieron Algarabato Ah bueno ¿Eso cómo fue? La pelea La lucha Que hay entre La vida Y la muerte Ya Y hay otras Danzas De relación Y hay otras Danzas Especiales También Que son Provenientes De La ribera Del río Mandalena Como La danza De los Coyón Si La danza De las Farotas De Talaibu O sea Que Esas personas De ese momento Trajeron Esas tradiciones Acá Trajeron Esas tradiciones Acá Y echaron Raíces Acá Y la gente Pues la sigue Manteniendo Así Manteniendo Bien Mi casa Como te digo Ahorita Es un centro De documentación ¿Dónde queda? Mi casa Museo del Carnaval Está toda la historia Del Carnaval de Barranquilla Recordémosle a los amigos Que nos ven ¿Dónde queda? Queda en la carrera 34 5405 5405 5405 Ahí tenemos La emisora Y ahí estamos Haciendo la novena De José Vito Carnaval Desde este año Desde este año ¿En qué consiste? Bueno la novena De José Vito Carnaval Todos sabemos Que José Vito Carnaval Muere el martes De carnaval Pero no sabemos Cuando nace Con mi compañero Del profesor Libardo Cardú Nos planeamos Este proyecto De hacer una novela Una novena Carnavalera Así como hay una novela Una novena católica Que funciona Una novena carnavalera Que da una adoración A José Vito Carnaval Una adoración A la madre A José Vito Carnaval A los padres A José Vito Carnaval Unos gozos Unas letanías En forma de décis Y unos gozos En forma de letanías Bien Ahora hablemos Acerca de la música ¿Cuál es la música Tradicional del Carnaval De Barranquilla? Es la música folclórica Sí, bien Eso se conoce Como música De tradición oral Pero digamos Los géneros Los estilos Hablemos de qué De cumbia De qué es lo que más Se interpreta acá Lo que más se interpreta acá Es la cumbia Es la cumbia Es la cumbia Y esa cumbia ¿De dónde viene? ¿Qué raíces De dónde viene eso? Bueno, se dice Que la cumbia Viene de la depresión En cocina Viene del banco Mantalena Otro dice Que viene del mantalena Otro dice Que es originaria Aquí de Barranquilla Del departamento Atlántico Se ha establecido Prácticamente Bien Y entonces El carnaval Algunas personas Critican que se ha vuelto Comercial ¿Usted cree que esto Se mantiene La tradición? Sí, la tradición De todo La tradición se mantiene Esa idiosincrasia Del barrenquillero Ser alegre Ser emotivo Estar alegre Bueno ¿Qué expresa Qué sentimiento Expresa Una persona Común y corriente De aquí Barranquillera Que compra su vestuario Y sale a bailar En las calles En ese momento ¿Qué significa eso? ¿Qué expresan? ¿Qué sentimiento? Bueno La sorpresa A las personas Que le han hecho Entrevistas Me han dicho Que el carnaval De Barranquilla Los contagia Esa alegría Es contagiosa Si quieren salir A disfrutar De ese momento De esa etapa De precarnaval Y la etapa De carnaval Bien Hablemos de los Días de carnaval Hay precarnaval Y carnaval ¿Cuándo empieza El precarnaval? A partir de mañana Con la lectura Del bando Pero Digamos Antes del 20 de enero Hay Fiestas de precarnaval No, aquí estamos En constantemente Yo estoy los 365 días ¿Ah, sí? Sí Todo el año Me van a ver Con camisetas de carnaval Ah, entonces Hay cultura carnavalera La gente me ve Me enseñaron Es César Carnaval Ah, César Carnaval La gente me identifica Doctor Carnaval Y la gente me dice Apenas todo el año Está con camisetas de carnaval Y yo estoy Cualquier hora Ya la han crecido Bien Entonces El 20 de enero Generalmente El día de San Sebastián Se celebra La lectura del bando La lectura del bando En ese momento La reina del carnaval De Barranquilla Anuncia A través de un decreto Sí Abre las puertas Sí Cuando el pueblo se divierta Se inicia una festividad De carnaval y carnaval Bien Hablemos de los 4 o 5 días de carnaval ¿Qué pasa el primer día? Bueno, el viernes Que hay noche de tambor Noche de tambor ¿Eso ya quedó instituido? Ya quedó institucionalizado Ok En la Plaza de la Paz En la Plaza de la Paz Está, por ejemplo El desfile del Rey Momo Por la 17 ¿Qué día? El sábado de carnaval Ah, bueno Ya ese es el día oficial El primer día de carnaval Batalla de Flores En la vía 40 En la vía 40 El día martes de carnaval La gran parada Ahora hay otros eventos Como el carnaval de la 44 Batalla de Flores del Recuerdo La 44 Y el domingo El desfile de Carlos Franco Por toda la ventina El lunes de carnaval El desfile de fantasía El martes de carnaval El entierro de Joselito Y festival de orquesta El lunes Y festival de orquesta También el lunes Y ya muere con Joselito carnaval Y renace el próximo año Estas son 4 o 5 días 4 Ya con Joselito carnaval Nace el Según este proceso Que estamos haciendo Con la novena De Joselito carnaval Ya nacería el día martes Que son los 8 días 9 días La novena Bueno Invite por favor A los colombianos A todas las personas Del mundo que nos ven Que vengan a Barranquilla Que vengan a Barranquilla Y disfruten De los De los Vale la pena venir Vale la pena venir Los carnavales más Alegres Alegres Y entusiastas Bueno maestro Un abrazo Muchas gracias